Bueno, ya he empezado la cabalgata aquí en Maspalomas, Gran Canaria. Estoy delante del edificio Mercurio. Es prácticamente el World Trade Center de Blyde Inglés, las dos grandes torres. Aquí. Y también el Correos. Y ahora han cambiado un poco el itinerario. Quimiña! Estirá ahí! Prima rica! Prima rica! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!